Con color, pero bueno, no la he visto repetida, no creo que lo haya intencionado en el campo, pero bueno, creo que me da y se ve. ¿Te ha pasado bien el gol anulado, Lucas? Sí, nada más que lo he visto. ¿Qué habéis comentado? ¿Falta el descanso, la imagen repetida? ¿La has podido ver después? Sí, es un poco lo que viene siendo habitual con el paso de las jornadas, es que quizás muchas veces el rearbitrar jugadas hace que se cree más conflicto del que había antes. Creo que al final el fútbol es fútbol, creo que los árbitros son parte del juego y creo que estamos quitándoles esa presión, esa función que deben de tener los campos y que al final pensamos que con la inclusión del VAR iba a acabar la polémica, pero lo cierto es que hay más polémica. Creo que habría que pensar en tomar otras medidas que hagan que al final el VAR entre en cosas fuera de juego, los goles, en goles fantasmas, creo que en cosas básicas para que los árbitros sigan teniendo su función y sigan teniendo responsabilidad en el juego. Creo que al final eso sería bueno para todos, para también que en el fútbol español los árbitros tienen un gran nivel, pero creo que al final con el VAR se está viendo todo muy ensuciado. Lucas, ¿entiendes que entre el VAR para anular el gol tuyo, por esa falta de Nacho sobre Nesiri, y no entre con la falta de Navas, que puede ser posible roja sobre Vinicius? Son dos jugadas que son faltas, si en una puede ser roja no se pinta ni amarilla, se saque de puerta y Nacho se anula el gol. Sí, es lo que te digo, creo que al final no hay un criterio base para ejecutar todo ese tipo de jugados. Creo que al final estamos confundidos, confundidos están todos los jugadores, los árbitros, todos, el público, y creo que se está ensuciando todo. Lucas, habéis tenido en frente a Sergio Ramos, ¿cómo ha sido ese reencuentro? ¿Cómo ha sido la semana también, previa, cómo lo habéis vivido esos momentos de encontraros con una leyenda del Real Madrid? Bien, espectacular, creo que Sergio ha sido un jugador importantísimo en la historia del Real Madrid, y se merece todo lo bueno que le pase, ha sido un partido especial para él, y estoy seguro que lo ha vivido con mucha emoción. Lo importante es que no nos ha vacunado. No, 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 está raro, no, una ovación y ya está. ¿Entiendes que haya lido al mundo? No, no entiendo, la verdad que no, creo que el Real Madrid y Sergio Ramos tienen que estar liados para siempre, y no entiendo que haya el subtítulo. ¿Le ha comentado algo que habéis hablado ahora? No, no lo he podido ver, nos hemos saludado al partido, pero no hemos hablado de eso. Lucas, ¿as el personal, cómo estás? ¿Estás jugando? ¿Cuándo estás jugando, mañana? No, no, no sé nada. Yo estoy bien, estoy tranquilo, ahora que estoy participando más, pues estoy mejor, más feliz, con más confianza, y bueno, veremos qué pasa.